Lo que realmente queremos hacer es darle la importancia que se merece al esfuerzo, retribución de todas las horas, desvelos, neuronas que imprimieron ahí. Y a nombre de Robert Bosch México les quiero agradecer, a nombre del presidente René Schlegel, del vicepresidente Gonzalo Cimental, les queremos agradecer y darles unos pequeños presentes para premiar este esfuerzo y retribuir este esfuerzo que ustedes generaron a través de estos días. Sin más preámbulo, Uday, algunas palabras por favor. Pueden ponerlos juntos y solucionar real-life problemas. Así que solucionar problemas en hospitales, en parkinges, en la ciudad. Pero siempre hay que buscar a los problemas que puedan resolver, para que su vida sea mejor, y todo puede ser un lugar muy grande. Así que agradecemos por todas las ideas. Creo que fue un montón de brilhantes cosas. Y también agradecemos por el esfuerzo que hicieron poner tus ideas y convertirlas en real, prácticas de ejemplo. So, big round of applause to all the students there. And also a big thank you to all the Bosch colleagues who supported the hackathon. Great team support, great help from all the colleagues out here, and a wonderful support from the Bosch Mexico team, and my colleagues from Bosch India as well. So, one round of applause to all of us as well. So, we'll start with the ceremony now. Entonces, vamos a comenzar con la premiación. Por favor, vamos a empezar con el tercer lugar. Por favor, si eres tan amable de pasar al estrado, un aplauso. Mi nombre es Marcos Hernández Alcocer. ¿Te platicas de qué fue tu proyecto? Sí, mi proyecto lo que trata de hacer es recolectar data a través de su sensor, el XDK. Y esa data, juntarla toda para hacer big data y poder resolver problemas que quizás no sabemos que tenemos y predecir ciertos eventos que pueden ser, digamos, que se pueden resolver en las ciudades. Pues, muchas gracias y le hacemos entrega de una cámara GoPro, una Raspberry Pi, un sensor XDK y una playera de Bosch. Y estamos a tus órdenes. Muchas gracias. Ahora sí, desde Zacatecas hasta Guadalajara, tres grandes colegas nos hacen favor de acompañar. Si nos puedes platicar un poco sus nombres y de qué trató su proyecto. Bueno, nosotros somos Eduardo Méndez, Julián Hernández, servidores Abel Villanueva. Bueno, nuestro proyecto estaba basado para los pacientes en estado de coma. Con el sensor XDK, el kit de desarrollo, nosotros almacenamos la información de su estado cardíaco, de su presión, almacenamos la temperatura de su cuerpo con el fin de que cuando los doctores no estaban cerca del paciente, porque no pueden estar todo el tiempo con un paciente en estado de coma, les enviaba alertas cuando había información relevante que fuera de interés para el doctor, para tener una mejor atención al paciente. O sea, cuando había un movimiento verdaderamente importante, hasta la familia se enteraba de que había avances en su paciente. Así que pensamos que era bueno para las familias y una herramienta de ayuda para los doctores. Perfecto, muchísimas gracias. Silvia, por favor. Gracias por todo el esfuerzo y dedicación. Hacemos entrega de Raspberry XDK, un iPad y de igual forma sus playeras. Les agradecemos muchísimo su participación. Un fuerte aplauso, por favor. Y si regresan a Zacatecas. Después de esta noche, claro. Excelente, muchas gracias. Una foto, por favor. Y ahora bien, siguiendo con el segundo lugar, si son tan amables también de pasar un aplauso para el segundo lugar. De igual forma, si nos da el favor de compartir sus nombres y de qué trató su proyecto. Mi nombre es Eduardo Arbizu. Yo soy Ángel Gómez. Mi nombre es Jorge Luis. Nuestro proyecto se llama Smart Parking. En síntesis y muy resumido, el proyecto trata que tú por medio de una aplicación, desde que sales de tu casa, puedes hacer la reservación de un espacio en algún estacionamiento. Ejemplo, sales de tu casa, si vives aquí en Guadalajara, abre la aplicación, vienes al congestionado de estacionamiento de la Expo Guadalajara, si ves algún espacio disponible, lo reservas para que llegues directamente a tu lugar. Es prácticamente. Alberto, no te robes los lugares. Los lugares, Alberto. Los lugares. Excelente, excelente. Perfecto. Pues les hacemos también entrega de sus premios, por favor. Les hacemos entrega de sus playeras, de su Raspberry, de sus XDK y sus iPads. Y además un disco duro externo. Muchísimas gracias. Una foto, por favor. Un aplauso. No se me vayan. Ahora sí que en este momento, para dar cierre, me gustaría que todos pasaran acá al frente, porque todos contribuyeron en el reto y todos nos tomáramos una foto. en nuestro escenario Bosch IoT. Por favor, adelante todos. Vénganse todos. Vénganse todos. Vénganse. Ravi, come on. Melissa. Paloma. Paloma, por favor. Some can sit, some can be behind the chair. агar. O baroma. How about. All over. $1,000, $1,000. Okay. bravo muchas gracias gracias a todos por participar queremos hacerlas crecer llega la tercera edición de una idea para cambiar la historia por history gracias a todos